Vamos a esperar al fin Tiene un tiempo ¿Qué es el empate? ¿Empecemos? A ver los invitaditos Por así que va a ser la palabra Al fin, por favor Por así que va a ser la palabra arriba Por así que va a ser la palabra arriba Muy bien Y que bonito Por así que va a ser la palabra arriba y las palmas que suenen, muy bien, vamos, eso, porque si es el día de hoy, celebramos, sube mi casa, y nuestra amiga, Anita, a ver que la palmas de arriba, ahorita llegamos a la cabeza, espérate, espérate, a ver, y que niña, vea las palmas, y voy, y voy a cantar, que estoy aquí, y se está viajando por ti, no andarte más, por favor, a ti, que si, te bendijo, por la sol, y con que si ni miras en mí, que se vim por ti, comenzará a la calle, mi hijo, 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 a ver, vamos, vamos, y la palmas de arriba, a ver, y suena, Venga, 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 venga No me rompas de un cojo y me da que por siempre vivo aquí ¡Vamos! Y la palma arriba, 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 arriba A ver, ingeniero, ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que sí, la epitiva que le cuente el whisky ¡Vamos! Y la palma arriba Eso, espera, tenés emociones Eso Vamos, vamos Y la palma Vamos, vamos A ver, segurito A ver que sí Me salía a hacer el agua y me salía a ver En esa tía, a liga Perfecto, y segurito Vamos, si queríamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, segurito Me salía a hacer el agua y me salía a ver En esa tía, a liga Y no me rompas el tiempo 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 Un poquito Menillo Y no me rompas el tiempo Y vamos a hacer Y baile y baila cuando acabe la música ¡Vamos! 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 ¡Sí, claro que sí! ¡Vamos! Que te han traído todos tus amigos que te quieren mucho, tu familia, tus amigos con mucho cariño ¿Ya? Vamos a comenzar a abrir los regalos ¿Ya? Pero vamos a hacer un juez, ¿ya? Bien bonito Por ejemplo, yo acá veo un regalito ¿Vira? Yo veo un regalito Yo te lo voy a dar Tú lo vas a tocar y vas a adivinar lo que es ¿Ok? Es bien fácil ¿Verdad? Si pongamos un ejemplo que tú no adivines Entonces, como desgraciadamente tu esposo no está, como está trabajando este, el castigo lo va a recibir tu papá o tu hermano ¿Ajá? Muy bien, a ver ¿Ropa? A ver, no sé, tu mamita puede ser una bomba ¿Es ropa? ¿Es ropa? Muy bien El hermanito, a ver, usted ayude lo primero Vamos Ábralo A ver, vamos a ver Este es para calentar ¿Ya? Este es para calentar Mira, ahora este no No tenía plata para hacer el regalo Mira, acá yo Cierra tus ojitos Ya, te voy a contar Tienes Nueve A ver, piensa Ocho A ver, piensa bien Siete Piensa Seis Muy bien, toca, 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 mira Si no, el regalo lo vas a tener tú A ver, cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero ¿Qué es? No, es un monstruo A ver, puede la palabra de la mamita, por favor Vas a agarrar de la mano a tu novia Y lo vas a llevar al medio ¿Ya? Vamos, ponme en el medio Lleva en el medio Señora Ajá, vamos, señor Sí Con la música Tú pones en el medio Que el señor Nueva estrellas le gusta Me ha pedido con cariño Especialmente para su esposa ¿Ya? Los invitaditos, por favor, nos ponemos de pie Si fueran amables A ver Para ver ¿Es mi salud? ¿Al volumen trae? Ya Sí, sí Ya A ver ¡Gracias! ¡Gracias!